¿Qué? ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo del Pili? ¿Qué viene siendo? ¿Un Mili que es el Pili? El Pili hace uno, otro tema, te da un sentido, porque lo hace con sentido, en una vaina de los ojos, y uno es ahí. Coño, no, pero oye, el Pili salió, oye, el Pili salió de ahora, un campeón, ahora. Ya, comenzó la escena, si no te gusta el hipa va a quitarme, aunque quitarme no va a ser suficiente ni pa' callarme. Yo soy el en sí que hizo que le desalarme, la amenaza de unos cuantos que hoy día odian mi carne. Quizás sea por envidia, o por el temor, o por el simple hecho de que yo soy el mejor. Ello tan claro de que no siento temor, y que se abro la boca, soy más peligroso que un tumor. Pero yo escucho rumor de que firman al Pili, pero eso es lo que aumenta mi humor. Porque el día que yo le firme algo, un señor será pa' abrirme la puerta en el Cristo Redentor. Busqué mentor, que estos versos son muy fuertes, lo que tengo es sacrificio, no le debo nada a la suerte. Ver tu fracaso me divierte, porque mi deseo de superarme es más grande que el tuyo, a ver mi muerte. Tienes rapeos pa' que tú me escuches, yo hago rap pa' que el inteligente, ese oído deleite. Si tú no tienes un ideal, no luches, lo que están contigo, mañana te ven como el agua y hacerte desesperación. Lleva el fracaso, era mi caso, pero cambió porque decidí llevar todo al paso. Y en día le doy la gracia a lo que me entendía en el brazo, y a mi madre, pa' que yo estudiara, me escondí a lotar. Yo hago grada en la calle pa' que te quede en casa, pa' que te quede en casa. Tienes que ser mejor que el feeling, pero es imposible que ni llama la atención. Yo no está disponible, tanta bipolaridad me hace impredecible. Me volví como la puta de mi eslovia, mi sensible. Quienes que no hay competencia con el nieto de María. Una de mis clías te come de una mordía. Somos como hermanos sin compartir la poesía. Y cambié la fortify pa' componer filosofía. Es que yo también tengo mi temática, el pilitemática, sin tener que practicarlo. Si mi segunda réplica o si la bola es épica, que hacemos tu crossover con cotorra épica. No dan la talla, canalla, y cada vez que suelto un verso hago que suelte en la toalla. Yo sigo haciendo rato boca, calla. Que si me cierra la puerta la parto con la cizalla. Es que fuego lo que cupo por la boca, modo foca. Te voy a dejar aplaudiendo sin mano como la foca. Papá Dios me dijo agarra todo el talento que te toca. Y se lo estoy metiendo frío como nevera ne doca. Por mi ronda de hacer coca, el banco full por la coca. Nace San Francisco, pero siempre te ando moca. Yo soy tu, cierro la boca, pa' no dejarte abatido. Que hago un jempa, que hace que tu jepa no tenga sentido. Tu es una violación de oído, un clásico del sonido. Una musa pro que hace que se agudice en tu sentido. Calle y ciencia, amor y odio, todo es unido. Mi corazón siente su latido, es el mismo del sonido. Yo hago rada, yo hago rada en la calle. Papá, 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 papá. Y te quieren chaza. Jolín el Pili, Jolín el Pili, Jolín el Pili, Jolín el Pili. Siento uniga produciendo. Gracias.